Entonces yo deciría que la música como lengua es una lengua que normalmente va directa al corazón, va directa, no pasa para el cerebro. Si pero va al corazón, después sale el cerebro y se regresa, se puede claramente aprender y comprender de otra manera, de otra forma. Entonces hay cosas buenas de la comprensión de una obra y hay cosas menos buenas. Y como siempre, el equilibrio es importante. Aunque, me repito, en una sala no hay dos mil personas que saben lo que estamos haciendo, pero hay dos mil personas que han venido para vivir de música, porque la música es vida. Creo que el ser humano sería nada sin música. Música es el viento, el viento, los instrumentos a viento. Si no hay viento, no tocan. Entonces, el ruido de las hojas, el ruido que no es ruido, la música del mar, la música del vento, de las hojas, de las piedras, de las piedras cuando hay el mar que va sobre la playa y mueve las piedras. Estas piedras que se mueven y se tocan, ¿no? Hay sonidos, ¿no? Entonces, el sonido fue, creo que fue al principio de la vida. Hay siempre sonido. Música